Un día tu amor yo encontré, bajo tu sombra me refugié Mi corazón se conmovió al saber de tu gran amor Has cubierto mis heridas y me has dado sanidad Tu amor me ha curado de todo mal Hoy por tu sangre libre soy del poder destructor Por tu palabra pude ver la luz, alumbraste la oscuridad Has llenado de bien mi vida y me has dado de tu paz Tu amor me ha curado de todo mal Señor Jesús, de todo mal, de todo mal Mi corazón se conmovió Yo era un pecador En todo me complacía, sin miedo y sin temor Hoy tu amor me ha cambiado, libre soy Hoy por tu sangre libre soy del poder destructor Por tu palabra pude ver la luz, alumbraste la oscuridad Has llenado de bien mi vida y me has dado de tu paz Tu amor me ha curado de todo mal Tu amor me ha curado de todo mal Por tu sangre libre soy del poder destructor Por tu palabra pude ver la luz, alumbraste la oscuridad Has llenado de bien mi vida y me has dado de tu paz Tu amor me ha curado de todo mal De todo mal, de todo mal, oh Señor Jesús 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 Has llenado de bien mi vida y me has dado de tu paz Tu amor me ha curado de todo mal, oh Señor Jesús Por tu sangre libre yo soy del poder gratis Gracias por ver el video.